... Bueno, lo que hemos prometido en el comienzo, en la presentación de este último programa del ciclo de libertad de opinión. La presencia del señor gobernador de la provincia, el doctor Gerardo Zamora. Doctor, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí. No le voy a preguntar cómo está, porque seguramente está como estamos todos los argentinos. Lo he visto celebrar cada triunfo de la Argentina en las redes sociales. Estamos felices. A lo que dijiste, Rogelio, le agregaría, no se puede ser más feliz y haber sufrido tanto. Sí, la verdad. Sobre todo el último partido. En Holanda creíamos que ya habíamos sufrido por varios mundiales y este... No, apareció Francia. Bueno, el mundial es así y la verdad que es una inmensa alegría que... Más allá del deporte, lo que genera el fútbol y de los que podamos ser aficionados a ese deporte, la Argentina completa, los colores de la Argentina en lo más alto de una Copa Mundial, que creo que es uno de los eventos deportivos indiscutibles, máximos, generan esto que se está viendo todos estos días a partir de ese momento en la calle. Y bueno, las felicitaciones a los que han logrado esto, ¿no? A los jugadores. Seguro. Y por Messi también es una alegría, por lo menos en lo personal y creo que compartida por muchos, de que pueda culminar de alguna manera, quizás en muy pocos años, su carrera deportiva y con un mundial. Se lo merecía, se lo merecía. A mí me tocó vivir el 78 con 14 años, el 86 con 22 años. Lo que se vivió en el 86 fue impresionante, pero lo que se ha vivido ahora aquí y en el mundo, porque uno ve la tele y en muchos países, lo que ha generado la selección argentina es muy impactante. Así que bueno, muy contentos y agradecidos supongo todos los argentinos con lo que nos ha brindado nuestra selección. Sí, sí, hay una sonrisa en la gente, ¿no? Así es. En cada uno de los que uno se cruza o estrecha la mano, hay una sonrisa dibujada en la cara, qué lindo. Aparte jugó bien. Sí, jugó hermoso. Jugó bien. Primer tiempo y gran parte del segundo lo pasamos por encima. Podría haber sido un resultado adverso jugando bien, eso ocurre. Pero fue justo Dios con nosotros. Sí. Fue justo. Y yo decía por radio la vez pasada, ¿no? No sé si hubiésemos ganado 3 a 0, si hubiese producido esta manifestación, esta marea humana. Sí. Posiblemente sí, pero bueno, el haber sufrido tanto hace que uno descargue, ¿no? Eso que lleva adentro. Escuché a mucha gente decir, bueno, en la Argentina uno no es feliz y no festeja bien si no sufre primero. Si no sufre primero, claro. Sí, aquí se dio. Bueno, muy contento. Bueno, muy bien. Muy contento. Entremos en lo nuestro, hace un año y un mes, dos meses que nos charlamos, han pasado muchas cosas en la Argentina y ha sido un año complicado y difícil, como dije al principio, ¿no? Así es. ¿Coincide usted? Sí, porque venimos de dos años muy malos por la pandemia, ¿no? Que tuvo un gran impacto en muchas cosas, ¿no? Y lamentablemente no fueron en el mundo momentos para un análisis positivo. La pandemia, obviamente, que no pudo traer nada positivo. Luego vino la guerra en Ucrania este año, cuando parecía que todo estaba normalizándose y eso generó un impacto global económico que acentuó los problemas económicos que había generado la pandemia. Y, bueno, hemos transcurrido este año con muchas complicaciones. Hablemos de nuestro país, que además del impacto inflacionario que trajo el conflicto en Europa, nuestro país ya venía con un colchón inflacionario, ya teníamos problemas de rastres, con lo cual se sumaron y ha generado, bueno, si lo tuviéramos que sintetizar en términos macroeconómicos, un proceso inflacionario y un Estado y un país, por lo tanto, con falta de dólares y falta de pesos también, porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional nos limita a un 2.5 de déficit anual que se cubre con emisión, porque no lo podemos cubrir con empréstitos, estamos fuera del mundo desde el año 2019 ya con la posibilidad de tomar créditos y eso vuelve a impactar en el tema inflacionario. Así que todas estas cuestiones nos llevan a un proceso complicado que lo culminamos en este mes que pasó, porque los informes estadísticos son de noviembre, todavía no tenemos diciembre, lo estamos transcurriendo, con la esperanza de la posible inflación a la baja, es decir, bajar debajo de los 5 puntos, habiendo tomado medidas el gobierno nacional bastante duras a través del nuevo ministro, sobre todo, que ha generado, bueno, una cierta calma en el mercado cambiario paralelo, sobre todo, que venía impactando muy fuerte después de la renuncia de Guzmán, bueno, no genera cierta expectativa, pero la verdad que en términos generales la Argentina está bastante complicada en términos económicos. Todo esto que usted relata, gobernador, que coincido plenamente, ¿cómo ha impactado en la provincia? Porque nosotros también somos Argentina, ¿no? En las arcas del Estado, en lo que estaba proyectado por el Estado, ¿ha impactado de alguna manera? Bueno, se han dado dos cosas, voy a hablar por generalmente, casi todas las provincias hemos tenido la misma cuestión, ¿no? Santiago del Estero, quizás, y un par de provincias más nada más, tenemos la ventaja de no tener deudas, sobre todo deudas en dólares, y de no venir con déficit fiscales, o sea, no hemos tenido que realizar determinados ajustes, que a veces en un proceso inflacionario, en los ámbitos provinciales, se pueden dar a la inversa de lo que la gente entiende, digamos, es decir, la recaudación producto de la inflación, te genera mayores ingresos en las finanzas provinciales en términos interanuales. Nosotros podemos decir que sobre todo en los últimos meses de alta inflación, la provincia ha recibido en estos meses, comparado con los mismos meses desde el año pasado, todas las provincias, cerca del 100% de sus ingresos en términos comparativos. Esto nos ha permitido ir tomando algunas medidas que han permitido, bueno, ayudar a la desvalorización que se produce en el bolsillo de la gente, del trabajador, eso ha permitido, bueno, que podamos tener algunos bonos otorgados a mediados de año, terminar el año también con un bono en tres cuotas. Por ahí, no nos acordamos, pero hace un par de meses vimos un aumento fijo, en blanco, digamos, pero no bonificable, pero sí remunerativo, que en algunas personas de altos ingresos, llamémosles altos ingresos más de 120 mil pesos, pongámosle, eso implica un aumento chico en sus ingresos, pero en las personas de ingresos de la administración pública, sobre todo, que son los que recién inician con un sueldo de 50, 60 mil pesos, estamos hablando de casi 45% en el incremento en su bolsillo. Este impacto lo hemos podido hacer, bueno, porque teníamos, en otras provincias no ha ocurrido, y también avanzamos hacia el año 2023 ya con un acuerdo salarial importante, digamos, sumado al aumento que ya habíamos dado de una suma fija, va a recomponer, si es que la perspectiva del año 2023 es de inflación a la baja, si no tendremos que analizar durante el año que vamos a hacer, pero iniciamos por lo menos a partir del mes de febrero, en ese sentido con bastante tranquilidad y sobre todo en la gente que es la que sufre el tema de la inflación. Usted imagínese que además si no tuviéramos las finanzas bastante firmes no tendríamos la obra pública que tenemos en este momento y esa obra pública genera mucho trabajo, de hecho que estamos en términos históricos con la más alta cantidad de empleados de la construcción en Santiago del Estero y un nivel de ejecución de viviendas, de rutas, agua, energía, escuelas, hospitales, muy importante, que arranca también el año 2023 con una perspectiva también en crecimiento. Eso nos da cierta esperanza al terminar este año que ha sido difícil y mirando con un poquito más de optimismo el 2023. Ese es el tema en la provincia. Hemos tenido la posibilidad de tomar de alguna manera pequeñas medidas anticíclicas. Y para finalizar, todo esto también impacta en el dinamismo de la economía diaria. Claro, seguro, eso se ha notado. Eso es también... En el comercio... En el comercio, en la actividad económica en general. Sí, sí. De hecho que tenemos indicadores mejores que en la pandemia o lógicamente, pero también de finales del 2018 y todo el 2019, donde había un gran problema de recesión que se había empezado a generar, hoy tenemos mejores indicadores. Y esto podemos mirarlo con cierto optimismo también. Esto de las obras públicas que usted acaba de mencionar y que uno lo puede palpar, lo puede ver, digo, ¿han sido con inversiones provinciales o nacionales o mix? En lo nacional, después de una gran paralización, durante sobre todo el 2018 y 2019 por parte del gobierno nacional, porque había obras que las paralizaron, inclusive nos vimos bastante perjudicados porque había obras que eran en forma conjunta entre nación y provincia, donde la provincia puso lo que tenía que poner y la nación dejó de ponerlo y por lo tanto las obras quedaron... Se tuvo que frenar. ...prácticamente suspendidas. Esas obras el gobierno nacional actual las reinició. De hecho que estamos en estos días inaugurando una obra hídrica como el acueducto Añatulla, que está en este momento terminándose de probar y ya está empezando a llegar el agua de a poco y inauguramos el dique de Tuama o, perdón, el Asus de Cruz Bajada, allá en el departamento Copo y hay otras obras que se reactivaron, como la Escuela del Centenario, que la vamos a inaugurar seguramente junto con el ciclo lectivo. Y después otras obras importantes que la nación en la actual gestión, como el Canal de la Patria, por ejemplo, y más de 2.000 viviendas se están haciendo con fondos nacionales. El resto es todo fondos provinciales. ¿La cloaca máxima se está haciendo con fondos internacionales? La cloaca máxima se está haciendo desde hace varios años. Se ha solucionado un problema que había con el Banco Interamericano de Desarrollo para modificarla la obra. Esa obra nosotros, ni la provincia ni el municipio, que es donde se la está haciendo, que es capital, tiene injerencia porque fue licitada con fondos nacionales, bajo crédito internacional y está monitoreada por el Banco Interamericano de Desarrollo y el organismo de control, que es la unidad ejecutora, que hoy está a cargo de su Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Esa obra se ha vuelto a reactivar bastante en este último año y también es parte de la inversión que se está haciendo de fondos nacionales. Gobernador, esto lo que hablamos es sobre Santiago del Estero. Mirándola a la región, usted ha participado en muchas reuniones y las ha encabezado, a muchas de ellas, dentro de lo que es el Norte Grande, la reunión que han tenido con gobernadores. Hoy, hoy, ¿qué le preocupa más a los gobernadores? ¿La parte política, teniendo en cuenta que se viene un año electoral, o la parte económica de la Argentina? En primer lugar, el Norte Grande es un ámbito que está fuera de lo partidario. Esto quiero aclararlo porque hay gobernadores de distinto signo político y, por lo tanto, la agenda nuestra no tiene que ver con lo político. Si bien la política atraviesa todo, es lógico que tenemos una agenda sobre temas económicos coyunturales. O sea, nosotros hemos venido durante este tiempo, digamos, a partir del año 2020, porque aclaremos que esta región viene de décadas atrás. Lo que hemos hecho nosotros, las 10 provincias, es reimpulsar y darle más institucionalidad a la región del Norte Grande. A partir de allí, hemos generado una agenda que la venimos manteniendo que tiene dos facetas. Una, lo coyuntural, lo urgente, que muchas veces tiene que ver con lo económico. Discutimos cuestiones que son emergentes, es decir, el problema del gasoil, el tema de la energía, el tema del gas, cuestiones que se han agravado durante este año por las cuestiones que todos conocemos, ¿no? Por una gran demanda que ha tenido el gas y sobre todo porque no tenemos todavía el autoabastecimiento que quizás el año que viene lo logremos con el gasoducto que viene de Vaca Muerta y va a producir en la Argentina una solución hoy a un producto o elemento que ha tenido, bueno, una considerable suba de precios en el mercado internacional. El gasoil lo mismo, la energía en general, el tema del transporte, el tema de los subsidios, el tema, bueno, de buscar algunos paliativos o soluciones urgentes a cuestiones que tenían que ver con cuestiones de la industria, con cuestiones de las importaciones. Esa ha sido una agenda del urgente. Pero también tenemos una agenda que va al mediano y largo plazo que es generar un plan maestro de infraestructura en común las 10 provincias para desarrollar todo el potencial que tenemos y ese potencial que tenemos poderlo transportar, trasladar. Eso tiene que ver con el corredor bioceánico, con obras de infraestructura que atraviesan a las 10 provincias y generar también en forma común la promoción de una oferta exportable. Para eso hemos constituido una agencia regional de desarrollo económico. Hemos decidido salir fuera del país en forma conjunta, como un bloque. Así lo hemos hecho en Emiratos Árabes. Así ha sido nuestra visita a Estados Unidos, donde además también hemos podido relacionar con organismos multilaterales de crédito en el contexto de lo que hoy vive el país y en el contexto de lo que la región necesita. ¿En esas visitas han podido generar espacios de negocio, Gobernador? Sí, siempre, mire, no es que uno se reúne porque viaja a algún lado porque se le ocurre y ahí va a conseguir negocios. Generalmente ya vamos con una... Ya es porque hemos tenido algunos vínculos, esos vínculos ayudan a consolidarlo, el que nos vean salir del país y mostrar lo que tenemos y sobre todo ayuda mucho más. Eso ha sido reconocido, nos han dicho los embajadores, tanto de nuestro país como de los países donde hemos visitado y los empresarios y el sector público, que también ha sido muy importante que nos vean juntos trabajar como región y también por encima de las cuestiones electorales porque hombres de distintos signos políticos o de la oposición o del oficialismo. Eso ayuda muchísimo y hay muchas cosas que se han comenzado a concretar. Esto tiene un camino y un proceso largo, esto es la región. Lo que sí yo le puedo decir es que dentro de la región y dentro del país, nosotros somos una región que tenemos un tercio del territorio continental y un cuarto de la población que vive en la Argentina. Pero además tenemos para desarrollar un potencial mucho más importante de lo que estamos produciendo. Hoy Santiago del Estero en este contexto está ubicada en primer lugar de las exportaciones. O sea, Santiago del Estero de las 10 provincias en términos exportables es la número uno. Esto no era así hace algunos años, cuando nosotros recién hablábamos y pasaba. Quizás ponernos a hablar de un reconto de este año y mucho menos de años anteriores de las obras de infraestructura que hemos hecho, sería muy largo para expresarlo o para sintetizarlo siquiera, pero hemos avanzado mucho en infraestructura básica, caminos, agua, energía, a la par de la infraestructura social y educativa que eso ha permitido desarrollar mucho más nuestra capacidad productiva y por ende nuestra capacidad exportable. ¿Qué es lo que más estamos exportando, Gobernador? Bueno, nosotros somos en este momento la cuarta productora de maíz, la quinta de soja, la primera de algodón, para tener una idea de lo que estamos hablando. Y esos son commodities... ¿Carne? Carne, estamos a la cabeza en el NOA. ¿En el NOA? En el NOA. Ya estamos exportando carne, como también tenemos 160 mil hectáreas en este momento bajo producción intensiva, bajo riego, aparte de las más de 2 millones de hectáreas en zona de secano, y tenemos productos ahí como la alfalfa, por ejemplo, que prácticamente se está exportando en un récord en los últimos dos años. Ahora, esto en términos de números duros significa que el último año Santiago del Estero exportó 1.300 millones de dólares. Salta fue la segunda provincia del norte grande con 1.200 millones de dólares y después todas las demás provincias debajo de los 1.000. ¿Y eso podemos crecer? Por supuesto, podemos... Tenemos un potencial para multiplicar, multiplicar la ganadería por 3 o por 4 y en eso estamos trabajando. Quizás en granos no sea tan fácil porque tenemos límites que tienen que ver con un tema de medio ambiente, con las leyes de bosque, estamos siendo muy cuidadosos en manejar, digamos, el control de la producción sin afectar luego, digamos, el medio ambiente, pero el potencial también está en la agricultura, vamos a ir mejorando también las áreas de riego, de hecho que lo estamos haciendo, pese a que este es el tercer año de sequía en el país y sobre todo en el norte, no ha sido muy bueno y no es en este... Este es el peor momento en el que estamos viviendo. Pero además, eso es en la región, en el país, hoy que hablamos tanto en términos macroeconómicos y cualquiera está preocupado por el déficit de la balanza comercial, la falta de dólares, etc. La Argentina hoy tiene nada más que nueve provincias que en el último año dieron balanza comercial positiva. Nueve. De 23 más Ciudad de Buenos Aires. Claro. Bueno, en primer lugar, balanza positiva Santa Fe, en segundo provincia de Buenos Aires, Córdoba, en cuarto lugar Chubut, en quinto lugar Santa Cruz y sexto Santiago del Estero. La sexta provincia con balanza comercial positiva de casi 870 millones de dólares, es decir, producimos más dólares para el país de lo que gastamos. De solo nueve provincias, las que restan son en ese orden La Pampa, Entre Ríos y San Juan. La novena que es San Luis, ya da en rojo. Si nos vamos a la punta del déficit de balanza comercial, esta ciudad de Buenos Aires con más de 7 mil millones de dólares, bueno, tiene miles de explicaciones. De hecho, la primera es que no produce nada. Y luego sigue Mendoza que tiene casi la misma cantidad de dólares en rojo que lo que nosotros tenemos en verde. y si usted escucha por ahí algún periodista del puerto, digamos, del centralismo porteño, te va a decir que esa es una provincia rica y Santiago es una provincia pobre. Exporta menos que nosotros, gasta más dólares. Y puedo nombrar muchas otras provincias que son las que restan y esto hace que Santiago del Estero ya no esté con los sindicatos, ya no somos la provincia que éramos hace 10, 15 años atrás. Santiago del Estero es una provincia diferente. Hemos generado las condiciones y seguimos teniendo baja presión impositiva. cuidamos también que el bolsillo de la gente no se afecte cuando podemos y negociamos todo lo que podemos. De hecho, que este es el tercer año que hemos logrado. En este momento, creo que esta semana están llegando la boleta, las facturas de la luz de los usuarios domiciliarios, residenciales, creo que es el término, donde hay un menos 33% de la factura que va a durar durante 4 meses hasta la factura de marzo. Es el tercer año que lo hacemos que en época estival nosotros consideramos y esa es una de las cuestiones que también luchamos y esto tiene que ver también con una proligidad en la relación concesión de empresa energética con Camesa. al no tener deudas y ser prolija en todos los ámbitos. Hay un empresariado que tiene que ver con el centro privado que también ha comenzado a invertir y ha comenzado a desarrollar con una mentalidad innovadora todo lo que tiene que ver con la recepción del turismo, apoyar a una mejor calidad de nivel gastronómico, cultural, de prestación de servicios. Hoy la provincia está mirada de otra manera. y de hecho muchas obras de infraestructura no solamente han sido para la producción exportable en términos primarios o industriales como la carne o el grano para hablar de estos dos productos, pero hemos también ingresado a un mercado de divisas que tiene que ver con lo turístico y esto y esto es un proceso que ha comenzado mucho antes de la pandemia que se vio parado durante la pandemia pero que se ha vuelto a reactivar. Hemos tenido eventos durante todo este año que no los hubiéramos soñado tener hace unos años atrás. Permítame decirle ahí en ese aspecto creo que va a ser muy difícil muy difícil igualar este 2022 frente a la cantidad de acontecimientos deportivos internacionales que hemos tenido. Lo vamos a superar el año que viene. Ojalá sea así pero uno mira el calendario y dice todos los que participaron de esos eventos quieren volver y eso es muy importante. Ah, qué bueno porque fue un año excepcional. Tenemos tenemos ya para la grilla del 2023 bueno, continuamos con los eventos que ya teníamos establecidos a ver me voy a olvidar si nombro muchas cosas No, seguro, seguro pero desde el mundial de taekwondo Smart City bueno, el autódromo con los eventos internacionales Selección Argentina La cancha de hockey La cancha de hockey con la Leona Por eso digo difícil Pero hemos generado infraestructura para que eso se mantenga y eso va posiblemente ocurrir con creces en el 2023 de hecho que no va a pasar desapercibido en febrero se realiza el campeonato nacional de bolego y así como en el de taekwondo son cientos y cientos de familias que llegan a Santiago del Estero están durante varios días y la unión entre el turismo y el deporte es lo que nosotros buscamos como uno de los mecanismos también de generación de trabajo más allá de que tener el espectáculo ya es ya es maravilloso ya genera nos pone en el mundo durante seis días Argentina estuvo en 40 países porque estuvo lo más importante del hockey mundial aquí en Santiago del Estero y con orgullo podemos decir que la cancha de hockey es la mejor del país lo han dicho todos y además fue construida por mano de obra santiagueña esto transpolándolo al 2023 va a ser muy importante esperemos que la macroeconomía nos acompañe esperemos nosotros vamos a tratar de hacer todas las cosas hay un diálogo permanente con los gremios privados y públicos para que la paz social siga siendo digamos el ámbito donde podamos discutir los temas y ver cómo solucionamos los temas cómo vamos generando más trabajo genuino nosotros no somos una provincia de empleomanía pública de hecho que si fuera así no podríamos hacer ni obras ni nada somos una provincia que manejamos con mucho cuidado y con mucha eficiencia el sector público yo diría en términos generales con muchísima austeridad en ese sentido y eso nos está permitiendo desarrollar todas estas cosas que a la larga también tienen que ver con lo que hablábamos recién de la selección con el espíritu digamos con nuestro autoestima ya no somos mirados de la misma manera que a lo mejor y hasta nos auto percibíamos hace un tiempo atrás algún ministro llegó en la década del 90 a decir que provincias como las nuestras eran provincias inviables que querían fusionar había que hacer una región para evitar gastos de diputados y todas esas cosas porque el federalismo parece ser que a muchos desde determinados sectores no les interesa nosotros desde el federalismo argentino estamos dando muestra de mucha responsabilidad Santiago del Estero lo ha hecho con este gobierno con el anterior gobierno y con el que lo precedió con el que lo antecedió ¿por qué? porque Santiago del Estero políticamente también tiene una representación muy fuerte y somos bastante responsables a la hora de gastar nuestras energías y usar todo nuestro poder político entre comillas circunstancial limitado que es de la gente que nos da a través de la democracia un domingo en las urnas pero para defender los intereses de los santiagueños quien habla y todo nuestro pensamiento político nuestro proyecto político tiene el interés que al país le vaya bien lógicamente queremos que al país le vaya bien y contribuimos porque nosotros desde Santiago del Estero amamos nuestro país lo queremos a nuestro país por ahí vemos desde algún centralismo que se sienten dueños del país al que detestan nosotros lo amamos al país pero nuestros intereses prioritarios están puestos en nuestra provincia a mi no me van a ver podré discutir en la región podré integrar la liga de gobernadores podré conversar con todos y para cualquier cosa pero siempre como prioridad los intereses de la provincia ese federalismo nace desde Santiago del Estero y para Santiago del Estero y es el país que yo diría que la mayoría de los gobernadores queremos y pretendemos Gobernador yo tengo que pedirle una pausa con mucho gusto muy breve y cuando vuelva quiero hablar aunque sea unos minutos teniendo en cuenta que se nos viene un año electoral un poquito de política con mucho gusto una pausa muy breve ya venimos un año ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!